¡Suscríbete al canal! 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 eh eh como un poco ahora voy soy soy voy dime dime ehm sabes que llegué a 20 escriti llegué a 20 escriti hay alguien abajo hay alguien abajo hay alguien abajo hay alguien abajo mira que encontré vení a ver vení a ver vení a ver y listo no no estoy acá atrás vamos 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 ayúdame 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 eso es solo para mostrarles quien es y un server si quieren podemos seguir jugando y nada inscribiros en mi canal y nos vemos en el próximo game pay chao a todos saludos no 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 no